Buenas noches. Iniciamos en unos minutos. Buenas noches. 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 Gracias. 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 claro la tenemos lista ahí me dice que ya la tiene listo y los demás lo que a mí no me salieron 12 páginas sólo 10 sólo 10 ok la noche buena noche buena noche césar ajá y los demás que pasó un resumen y se nos mónica no la hizo marlo hizo un resumen cuántas páginas le salieron marlo 22 sí para que no le cueste leer ok y los demás qué pasó no se escucha dice cecilia estamos pero había tarea profesor disculpe yo yo no me di cuenta que había tarea de verdad a mí los compañeros no me avisaron que había tarea ninguno de mis compañeros me mandó un mensaje que había tarea en el whatsapp es que no sabía bueno yo no sabía jerson dice que no hay tarea no nadie subió nada al grupo de whatsapp que había tarea no no les creo ah pero la suerte bien lo leyeron no son bromas no hay tarea lo único que obviamente ya ven como un rumor o como algo que aparentemente es cierto causa un impacto aún en las emociones en este momento me quedaron algunos así como más que hay más rápido me siguió la corriente marlon también y les asustaron cuando esa también que dos páginas dijo que había hecho y o sea o no saben si lo hizo solamente para decir que se hizo la tarea no sabrá seguir la corriente si ponen rápido dijo sólo 10 páginas me salieron no llegué a las 12 o sea fue así la orden para el desorden ya vi cómo apuntan ustedes no que bueno es solamente para romper un poquito el hielo de lo que estamos haciendo y de todo el cansancio que tenemos lo siento por acumularles un poquito más de estrés pero fue un pan de segundos verdad ya de ahí vamos con todo ok el día de ayer nos dimos gusto hablando de las 4p nos dimos gusto hablando del marketing mix y pues qué bueno porque ya sabemos que existe un marketing mix ya sabemos un poquito de cómo se come esto y a qué se refiere pero ahora quiero llegar a este elemento el marketing convencional versus el marketing digital y cabe la primera pregunta cuál es mejor el convencional o el digital qué opina usted depende del mercado depende del mercado dice hay que el mercado en el mercado convencional o en el que se ocupaba anteriormente todavía hay muchas personas que ves caminar en la mañana a comprar el periódico y buscar los anuncios las ofertas en el periódico pero la generación de nosotros ya ni siquiera sabe que es comprar un periódico todo lo vemos en las redes sociales entonces depende a quién le querés vender así va a publicitarte ok gracias Jaime Miguel yo pienso que depende bastante del producto del servicio estoy de acuerdo con lo que menciona el compañero verdad y digamos el segmento de la población al que se dirige esa esos esfuerzos de marketing porque de nada sirve digamos bueno todavía hay cosas por ejemplo que se venden a través de el vamos a decir el póster o el flyer que pegan a la salida del supermercado entonces por ejemplo yo veo el champú pantene y aunque yo lo siga en facebook y le dé like y esté conectado con tiktok y snapchat o lo que sea o sea yo tengo que salir de mi casa a comprar ese champú a una tienda entonces siempre pues siento que se complementan verdad pero también depende de en sí del mercadólogo y el producto depende de varios factores se complementan uno no uno no 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 deja al otro sin sin validez ok gracias césar muy buenas noches a todos compañeros pues en mi opinión para mí sería el digital porque porque creo que es la mayoría mientras lo convencional sería la minoría y creería que estamos hablando que nosotros de vendedores nos importa llegar a las mayorías un ejemplo claro podría ser el caso de los teléfonos si fuera el mismo caso todos anduvieran algunos tamagotchi otros anduvieramos teléfonos de los que son ahora de cámara y todo entonces creo que lo la idea es que uno va evolucionando y así la tecnología y uno se va adaptando esa es mi opinión ok gracias bien fíjense que de eso vamos a hablar la primera parte de esta noche la diferencia entre a y b empecemos en mi pantalla aparece al lado izquierdo el marketing convencional y pues esto nos lleva a lo siguiente como dijo caime oye es contada la gente que va y compra un periodo pero no sé si en nuestra casa tenemos algún familiar de la tercera edad y que ya está pensionado y que gasta su pensión en la suscripción de un periódico porque ya no lo sale ni a comprar sino que ya pide mejor que se lo lleven hasta la casa ¿por qué? porque es la forma de él para informarse leerle las noticias y si está en el periódico es verdad pero si lo ve en una red social dice mentira ha de ser ellos ni saben en cambio la persona mayor dice está en el periódico ya lo verificaron ya esta es información verás y se da el primer elemento siguiente había un eslogan hace muchos años los que estamos jóvenes lo conocimos y el eslogan decía no se puede vivir sin radio gracias Jaime bienvenido ok no se puede vivir sin radio ¿por qué? porque obviamente en el pueblo por lo menos donde su servidor viene a las cuatro de la mañana estaba sonando la radio ranchera radio ranchera ¿verdad? a las cuatro estaba todo volumen aquella música de Vicente aquella música de los tigres del norte etcétera y estaba a todo volumen en una grabadora parecida a esa que está en la imagen y si era posible la llevaban hasta acá en el hombro de la gente e iban con la grabadora ¿por qué? porque obviamente era el medio por el cual la gente estaba conectada habían noticias habían radionovelas no sé si usted tuvo la dicha de escuchar una radionovela las de la scan de la choli las de la choli las de la scan odiaron radionovelas tan impactantes que uno se trasladaba y decía y estaba lloviendo y se escuchaban aquellos sonidos y uno decía si está lloviendo y estaba sucediendo esto iba el caballo y todo iban narrando toda la radionovela y en la medida que la iban narrando uno se quedaba que originales los efectos a tal grado que no necesitaba de una pantalla para cautivarnos a través de una emisora de una radio los anuncios en radio eran más baratos bueno en periódico eran más baratos que en radio todavía pero eran baratos todavía los anuncios en radio las cuñas andaban casi siempre por lo general es de 30 segundos cada cuña radial y la escuchábamos y obviamente se estaba promoviendo cuando escuchábamos los partidos no sé si ustedes tuvieron algún familiar así como su servidor que tuvo uno que él ponía el canal de televisión X y veía el partido en la televisión pero ponía los comentarios de la radio porque decía es que en la radio se le siente más sabor lo van narrando con mayor pasión en cambio en la televisión se ponen a chambrear de cualquier otra cosa y en cambio en la radio era y esto es gracias a y esto es gracias a y esto es gracias a y gracias a gracias a tenemos y todo era gracias a pero eran solo menciones así de fracción de segundos y esa fracción de segundos permitía que tuviera un impacto en la mente de los oyentes después vamos a otro elemento la televisión la televisión en aquel entonces tenía un valor aproximadamente de 50 mil colones un spot en televisión una una pauta televisiva traducido después cuando se dolarizó andaba en un rango de 6 mil a 10 mil dólares 30 segundos en televisión y uno decía wow tiene que rendir y aquí venían dos elementos el primero que no todas las televisoras lo aceptaban a uno usted podía tener 10 mil dólares pero le decía a la televisora no ya no tengo espacio ya todos están vendidos simplemente usted no entraba en el segmento de mercado de la televisora y por lo tanto no le pautaban y ya y usted decía no pero si es que tengo la plata no no les interesaba la plata simple usted no entraba en ese segmento de mercado de ellos la televisión fue interesante por lo siguiente no sé cuántos tuvimos la dicha de contar con un televisor blanco y negro de perilla los que tuvimos esa dicha qué maravilloso era porque nos levantamos y hacíamos ejercicio para cambiar el canal perdón y como no queríamos hacer ejercicio que pase el anuncio y nos quedábamos ahí después salieron los televisores a colores y después salieron los televisores a control remoto cuando salieron estos televisores arruinaron todo lo que fue la publicidad del marketing tradicional porque la gente prefería cambiar de canal porque sabían que los anuncios duraban un promedio de 30 segundos a 2 minutos se pasaban a otro canal y después regresaban y estaban jugando de esta manera cambiando de canal en canal con el único objetivo de que simplemente iban a ver lo que ellos querían ver dentro de su serie otro elemento en televisión existe mucho la franja prime time esta franja es extremadamente costosa no es lo mismo que usted se anuncie en una franja matutina a que usted se anuncie en la franja prime time donde la gente ya está en su casa hoy ha bajado bastante en cuanto a los que lo ven pero normalmente en nuestro país si usted recuerda las noticias antes iniciaban a las 6 de la tarde se recuerdan de eso que había un canal de televisión que iniciaba las noticias a las 6 después se dieron cuenta Jaime sí sí lo recuerdo gracias después se dieron cuenta que a las 6 de la tarde la gente todavía no había llegado a su casa porque había demasiado tráfico y eso fue hace muchos años atrás y decidieron pasar las noticias a las 7 de la noche después va las noticias a las 8 y después las noticias a las 9 etc y en esta medida las noticias fueron cambiando también en el tiempo ahora tenemos noticieros a las 4 de la mañana que los podemos ver a esa hora noticieros a las 5 y media de la mañana que alguien me dijo ¿y quién se levanta tan temprano a ver noticias? y yo le dije algunos locos que vemos noticias todavía por televisión a pesar de que ya nos informamos a través de las redes pues nos decimos vamos a ver si le aumentan o le quitan al chambre que vimos en las redes sociales y por último elemento de el marketing convencional se da lo que es la cinematografía en nuestro caso en nuestro país todavía los cines siguen dando muchos anuncios a tal grado que si usted sabe que la película inicia a las 6 y media usted dice no hay problema son 15 o 20 minutos de anuncio realmente la película va a iniciar 15 a las 7 o 10 a las 7 así es que me da tiempo de llegar tarde ¿por qué? porque sabemos que la primera parte de todas las películas son anuncios y de esa manera pues obviamente se desarrolló todo esto ahora bien vámonos al otro lado de la pantalla marketing digital me voy a ir a un poco de historia para que usted vea que somos bien completos aquí no solamente damos marketing digital sino que damos ciencia historia y otro día vamos a hablar de otras cosas pero bien hoy vámonos con la historia ¿cuántos de ustedes tuvieron computadoras amarillas o más bien que eran conocidas como computadoras blancas? gracias César ya me sentía solo Javier también gracias ok Cristian también ya vamos varios entonces tuvimos computadoras de esas hermosas blancas donde la velocidad de esas computadoras era de 128 megabits esa era una velocidad en memoria RAM y uno decía y los que llegaban a 256 se sentían millonarios después el disco duro de mi primera computadora era un disco de lujo era de 10 gigas era un disco de lujo todos tenían discos de 4 gigas el mío el mío ya era de 10 y yo me sentía millonario por el disco que tenía en almacenamiento obviamente para ese tiempo conectarse a la red de internet ya lo hablamos era bien difícil pero desde ahí ya había parte de marketing digital ¿por qué? porque ya habían anuncios en esa época si usted se recuerda por eso se inventaron los famosos bloqueadores de anuncios porque cuando nos conectaban nos aparecían mil anuncios y cuando usted le daba a cerrar porque supuestamente era la X y la X estaba al otro lado automáticamente se le abrían un montón de pantallas adicionadas entonces en este sentido se fue desarrollando todo lo que fue la computación llegaron después las computadoras pantallas planas después las computadoras más avanzadas y salieron las famosas portátiles las pantallas normalmente eran de 15 pulgadas la pantalla otras eran de 17 otras eran de 19 pulgadas esos eran los rangos pero la gente decía es demasiado complicado andar con una computadora tan grande y las empresas deciden inventar las computadoras mini ya una computadora mini muchos caímos en la trampa de ir y comprarla porque decíamos vale la pena comprarla porque es pequeña pero nos dábamos cuenta que no podía tener tres cuatro ventanas abiertas porque la pobrecita empezaba con taquicardia y casi le poníamos la UCI para que siguiera funcionando pero igual la compramos o sea y anduvimos y planteábamos y decíamos yo ando una mini y se dio todo este proceso ¿verdad? ok y salieron las computadoras pero después se dieron cuenta los creadores de tecnología que ya era necesario cambiar el chip y es ahí donde compraron o perdón crearon el teléfono del que hablábamos en un primer momento y también crearon la famosa tablet y la tablet era una maravilla ¿por qué? porque en una cosita tan pequeña y tan delgadita usted andaba toda la información y salieron con 16 gigas cuando salieron yo sentí que había regresado a mi primera computadora en la capacidad de almacenamiento cuando salen ya habían discos de almacenamiento externo de 500 gigas y sale con 16 pero decíamos wow pero es tecnología y era lo último a tal grado que yo conocía a una gerente de una empresa que me dice Miguel voy a botar mi computadora mi tablet y le digo yo ¿por qué jefa? por una razón ya se llenó y ya se acabaron los 16 gigas extraigamosla en una memoria no la voy a botar porque ya no sirve tenía la plata ¿verdad? valía 1200 dólares cada tablet que ella andaba y me dijo ya me compré una más avanzada esta tiene 64 gigas y se así las desechaba como que usted y yo estamos tomando agua y botamos el vaso porque nos hace estorbo de esa manera se dio este avance de tecnología con este avance tecnológico viene el otro cambio que todas las imágenes se tenían que adecuar a los diferentes tipos de pantalla que había a las pantallas de escritorio a las pantallas de las minis a las pantallas de los smartphones a las pantallas de las tablets y por eso se desarrolla también el elemento de las redes sociales como tal donde ya no teníamos que estar escuchando la ranchera sino que ya tenemos una playlist y podemos escuchar música ranchera a la hora que nos da la gana podemos escuchar merengue salsa cumbia o la música que a usted le guste a la hora que nos dé la gana ¿por qué? porque ya contamos con una playlist a tal grado que las redes sociales y con todas las plataformas de música empezaron a revolucionar el mercado a un nivel de que en la actualidad todas estas redes sociales han llegado a diferentes estratos sociales preguntas comentarios quejas reclamos que tengamos hasta acá me quedó claro ok gracias algún comentario pregunta no ok continuamos desventaja del marketing convencional versus el marketing digital primera no había una segmentación apropiada claro que si Miguel si todos los programas de televisión dice este programa es acto para mayores de 18 años este programa es acto para mayores de 21 años este programa es para toda la familia ya ve Miguel que si hay una segmentación siendo realistas cuántos 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 de nosotros vimos películas que no debíamos ver es decir de Rambo es decir de cuál otra dura o de matar cuál Robocop etcétera todas decían que eran las de miedo también las películas de miedo las de miedo este ah se me fue yo estaba Miguel yo estaba yo estaba como en como en tercer ciclo y vi toda la serie de Betty la Fea todas las novelas de Betty la Fea después de cenar en el 4 pero eran para mayores de cuánto yo creo que sí pues sí eran temas bien bien hot bien hot pero las vimos pero ah no momento ahí sí había una segmentación de mercados mentira todos vimos películas novelas que no debíamos ver en un momento de la historia no estoy hablando ya en otro calibre verdad sino que estoy hablando en películas de matanza y las vimos y nadie decía nada nuestro papá todavía no decía vení te veamos la película junto mira hoy viene Rambo 5 y ahí estábamos viendo Rambo 5 y veíamos todas las películas ¿por qué? porque supuestamente había una segmentación cosa que no era así ahora sí con las redes sociales tenemos empezando por el control parental otro elemento por ejemplo si pagamos algún streaming usted puede poner que la cuenta es infantil y todo lo que sale en esta cuenta infantil es para la edad abajo de los 12 años hay una segmentación un poquito más adecuada de toda la información que se puede consumir pero obvio así como nosotros vimos películas así los niños también ven ahora por otro ejemplo en el caso de nosotros cuando publicamos estas grabaciones nosotros le ponemos que no es apto para niños no porque se diga nada malo sino que en ocasiones han surgido algunas frases algunas palabras por ahí que no es apto para que un niño lo escuche y para evitarnos una demanda decimos nosotros ya lo seleccionamos que no es apto para ellos y así el niño lo vio ya no es parte de nuestra responsabilidad lo mismo como era en televisión otro elemento que nos permite hacer la diferencia entre el marketing convencional y el marketing tradicional si usted recordará o si usted tuvo la desdicha o dicha de que cuando usted estaba viendo sus series bueno no eran series para ese tiempo no se les conocía como series sus películas sus novelas etcétera usted y yo las estábamos viendo caían llamadas telefónicas y nos decían muy buenas noches les saludamos de la empresa los tres pollitos disculpe usted está viendo televisión en este momento si estoy viendo televisión que canal está viendo estoy viendo el canal 5000 no sé si tuvo la oportunidad de ver el anuncio los tres aguacatitos no fíjese que no lo vi porque en ese momento cambié de canal muchas gracias muy amable y colgaban la llama cuánto cuesta una investigación de telemarketing por mínimo que sea estamos pagando un salario valga la redundancia mínimo adicional el consumo de telefonía adicional la oficina adicional y los costos en el marketing convencional se disparaban para saber si estábamos llegando o no a nuestro segmento de mercado diferente el marketing digital en el marketing digital en el salvador existen 14 departamentos a mí no me interesa venderle a los 14 a mí me interesa venderle solamente a san salvador y a santa ana los otros no me interesan porque sólo a ellos dos primero por ubicación geográfica segundo porque en santa ana tengo una sucursal y la otra la casa matriz está aquí en san salvador no viceversa y eso permite de que obviamente yo quiera llegar sólo a las personas que viven en estos dos departamentos los otros 14 departamentos no me interesa porque porque no va dentro de mi segmento de mercado siguiente no me interesa llegarle a niños quiero llegarle a personas de 23 a 60 años porque de 23 años porque en teoría los 23 años ya pertenece a la población económicamente activa y por lo tanto ya tiene plata y puede comprar mi producto o mi servicio a los 60 años porque porque hasta los 60 años es el rango donde la persona por naturaleza normalmente todavía sale todavía se desplaza va a trabajar va a comprar obviamente yo sé que en el salvador la edad de jubilación es un poquito mayor pero todavía a esa edad hay un mayor desplazamiento de las personas entonces vengo y yo digo en este segmento eso significa que si el facebook el twitter el instagram etcétera es de un niño menor de de 23 años perdón menor de 23 años mi publicidad no le va a llegar ¿por qué? porque no está en el rango de edad que yo he seleccionado Miguel hay probabilidades de que se cometa un error nada es perfecto pero es bien poco porque el algoritmo informático casi nunca se equivoca es como que yo le pregunte a un matemático 2 más 2 es 4 me va a decir y no hay cambio excepto que sea un matemático filosófico ¿verdad? que diga momento 2 más 2 no es 4 porque entre el 2 y el otro 2 hay una cantidad de números y empiece a hacer toda su filosofía y diga es otra cantidad pero de lo contrario un matemático dogmático dice 2 más 2 es 4 lo mismo sucede con el algoritmo informático el 0 y el 1 es 0 y 1 siempre y ellos van a establecer por regla general los estándares a tal grado que no hayan errores por lo tanto es en ese momento que yo puedo hacer ese nivel de segmentación siguiente sexo todos hombres mujeres todos los géneros habidos y por haber ¿por qué? porque el producto que yo estoy vendiendo simplemente es de consumo masivo vendo audífonos y al vender audífonos bluetooth todo mundo los puede utilizar y son de consumo masivo idioma pues solamente estoy vendiendo en español aquí es una limitante lo ideal sería que usted y yo vendiéramos en español e inglés porque pudiéramos llegar a un segmento un poquito más exclusivo posiblemente de mercado que maneja el idioma inglés como su segunda lengua pero si usted me dice pero es que Miguel yo no hablo el inglés perfecto entonces seleccionémoslo y quedémonos en español preguntas hasta acá vamos bien ok yo si tengo la primera Miguel y en que momento debo publicar que días son los recomendados para publicar dije Miguel pero les dejo a ustedes que la contesten Cristian dependiendo digo yo del producto que uno va a estar distribuyendo por ejemplo uno no puede estar vendiendo cuadernos útiles en un mes de abril o junio sabiendo que inician las clases en enero por eso casi siempre uno se observa que a finales en los últimos dos meses del año comienza ya a la gente a sacar sus productos o igual podemos hacer caso no vayamos muy lejos las decoraciones navideñas entonces este estoy 100% seguro de que es solo terminando septiembre ya comenzando lo que es navidad este colocando lo que es la publicidad sacando promociones entonces yo digo que hay momentos específicos dependiendo del del evento que se va a aproximar y en el caso este de que si lo podemos publicar todos los días se puede no hay ninguna restricción bueno en el caso de pensar verdad pero no va a funcionar el producto al 100% no vamos a tener una venta excelente por decirlo así por lo que uno espera porque hay un como he comentado verdad el evento que queremos poner no va a dar el boom que uno esperaba en ese momento no sé si me puedo dar a entender así gracias cristian estamos bien paola bueno mi punto de vista es que tendríamos que publicar todos los días ya que entre más uno publica llega más personas verdad porque es como que esa persona lo comparte la otra persona lo comparte y aparte de eso también se da a conocer en otros tipos de redes y si le ven seguimiento a la página las personas la siguen más sin embargo si ven que uno casi no publica obviamente no vamos a conseguir lo que nosotros queremos de seguidores de personas que les interese tus productos más sin embargo hay cosas que se publican para cierto tipo de temporadas por decirlo así pero por ejemplo se puede decir las librerías las librerías siempre están abiertas no cualquier persona todos los días va a ir a la librería pero por ejemplo digamos en el colegio piden de todo a cada momento a cada rato equipe entonces obviamente al ver la persona que uno lo está vendiendo es un bueno lo voy a comprar porque en temporada todo se pone barato porque la gente eso es lo que hace o sea lo vende barato y ya es un hay gente que vota el negocio de otros porque prácticamente un lápiz pongámosle así para dibujo vale que como 20 dólares y la gente a veces anda vendiendo en 5 porque es temporada porque hay más como más competencia en temporadas que cuando uno va manejando su producto es prácticamente cada día pues ese es mi punto de vista gracias Paola Luis y después Juanita si Miguel yo estoy completamente de acuerdo con lo que Cristian y Paola han mencionado y considero que con lo que estudiamos el día de ayer de las 4 P's que si mal no recuerdo eran producto precio plaza y promoción verdad no sé si ya ya se ya se inventaron una pero vaya si yo agarro esas esos 4 fundamentos o 4 P's o lo que sea y analizo el producto o el servicio verdad entonces en el ejemplo de los audífonos que es algo de uso masivo pues entonces cualquier día es un buen día para vender audífonos verdad pero hay días claves en el calendario como por ejemplo el día que yo cobro quincena o que me pagan mi sueldo después de que yo salgo de los compromisos o de pagar las facturas lo primero que yo hago es me voy al súper o me voy etcétera etcétera entonces en base a eso en los medios de donde se publicita convencionales como el periódico ahí salen las promociones del súper de los martes frescos y todo esa onda entonces pero parecería como que todos los días hay promociones pero creo yo que va más orientado a que ellos ya saben cuáles son los días es más estoy tentado a creer que el día que menos se vende quizás alguien se le ocurrió decir hoy tenemos el ¿qué? el Black Weekend o alguna onda así pero en mi opinión todos los días son buenos días para vender ok gracias Luis muy amable vamos Mónica después César yo igual bueno la pregunta que se dijo de que ¿qué días o qué días hay que publicar para vender? bueno en mi caso les voy a comentar yo soy aplicadora de uñas entonces este yo siempre tengo que estar publicando por ejemplo los trabajos que he hecho yo les tomo fotos este subo videos a TikTok para que sea como más más este más visto ¿verdad? para que tengan hasta como una musiquita de fondo y todo eso entonces yo digo que uno tiene que acoplarse a las diferentes a las diferentes clientelas por decirlo así porque yo yo conozco este las personas que a mí me vienen este gracias a Dios pues yo tengo como mi mis clientes entonces yo me acoplo a ellas yo ya sé cuando a alguien este ya se le va a acabar un producto ya sea champú ya sea que te retoque si le queda o sea si ya es tiempo ya le va creciendo la uña necesita retoque la raíz del cabello cuando se pone tinte yo ya o sea tengo que ir al ritmo siempre de mis clientes porque pues si no pues no se trabaja entonces yo con lo que decía este Luis igual yo siento que uno como vendedor o como trabajador como emprendedor pues uno tiene que acoplarse al cliente esa es mi humilde opinión excelente gracias Mónica César bueno si un poco aportando pues voy en la misma dirección del compañero que dijo de las 4P cuando usted hizo la pregunta empecé a analizar y lo que se me venía a la mente son las P es decir uno publica en base al precio en base a la promoción que quiere dar en el lugar que lo va a hacer ya sea redes sociales para todo negocio tiene su propio flujo de clientes entonces aportando eso es lo que ok gracias solamente perdón con lo que dijo Mónica eso si es muy importante porque por ejemplo yo soy amante de las uñas acrílicas y de todo lo que te va a ver con eso pero por ejemplo hay lugares por ejemplo me gustan las uñas digamos con un montón de cosas como extravagantes por decirlo así por ejemplo usted va a que empieza con V y termina con S y ahí no hacen uñas extravagantes solamente hacen uñas que es manicura normal en cambio uno busca a quien se las pueda hacer lo que uno quiere por ejemplo yo que yo me echo de Harry Potter de Stitch bueno en fin tengo un montón entonces también uno también va buscando eso y sobre todo también uno va buscando el precio porque hay gente que se viene exagerada con los precios eso sí entonces obviamente se tiene cara conocer el trabajo más el precio porque también ahí va variando gracias gracias Paola Mónica acaba de decir sígame en TikTok aparezco como ahí está el contacto en el grupo ya sabe aquí lo voy a escribir mi número servicio a domicilio incluido también ahí se ponen de acuerdo bien fíjense que hago esta pregunta por lo siguiente estadísticamente está comprobado los días que voy a mencionar estadística y regla general cuando menciono ya la regla general lo dije el día de ayer significa no quiero que me vayan a decir es que Miguel dijo que esos días eran y no hay otro día regla general la regla general para las publicaciones de en redes sociales son día viernes tarde noche tarde noche desde las cinco en adelante día viernes día sábado todo el día día domingo todo el día hasta un promedio de las nueve de la noche ese es el rango que estadísticamente se debe publicar ¿por qué? porque en ese periodo de tiempo del día viernes cinco de la tarde el día domingo nueve de la noche hay un consumo masivo de redes sociales significa que la gente en ese momento no vio cinco minutos sino que vio horas y horas y horas de redes sociales y están consumiendo redes sociales a granel por lo tanto se recomienda que se haga en ese periodo si usted me dice sí Miguel pero no es aplicable todo por eso dije por regla general voy con la segunda yo recomiendo que las publicaciones vayan desde el catorce de cada mes hasta el veintiséis de cada mes ok hago una pausa Miguel eso significa que usted está diciendo que yo solamente voy a comer doce días al mes porque los otros dieciocho días pues si no estoy publicando no voy a comer no estoy diciendo eso estoy diciendo esos doce días y voy a explicar las razones técnicas económicas y estadísticas de por qué primera razón hay empresas que pagan de manera catorcenal si a mí me pagan de manera catorcenal viene mi esposa y me dice Miguel me quiero hacer las uñas obviamente el catorce de mes yo soy millonario ¿verdad? y le digo Mónica ¿cuánto valen las uñas? las quiere así extravagantes como dijo Paola mi esposa dígame ¿cuánto valen? me diga la cantidad que me diga Mónica el catorce yo soy millonario tengo pisto y digo puedo comprarlo si para eso ya y puedo comprarlo si me dicen el día trece le digo no hombre si apenas ando para comprar el almuerzo de este día ni voy a comer porque ya ya no tengo pues posiblemente ¿verdad? cada quien en su economía pero si es catorce pues obviamente yo me siento así millonario ok eso a los que les pagan catorcenal a los que les pagan quincenal entran también en este rango cada quince normalmente el quince lo más que nos toca pagar son recibos de agua luz es lo menos que pagamos eso significa que la demás plata nos queda libre también y otra vez somos millonarios si y tenemos plata eso para el día quince y ahí viene el otro periodo dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte en este periodo lo único que yo estoy haciendo es teniendo presencia en el mercado teniendo presencia en las redes ¿por qué? porque ya viene el pago de las abuelitas y de los abuelitos de los pensionados viene el pago de los empleados de salud viene el pago de los empleados de seguridad viene el pago de porque del veinte al veintitrés es el pago de todas estas personas y como yo estoy presente en las redes cuando me paguen lo primero que voy a hacer es hablarle a Mónica y decirle Mónica necesito que me ayude con esto y viene el pago en este tiempo ¿ok? y llegó el pago y lo hice pero después viene el pago de los otros empleados gubernamentales docentes eh fiscalía entre otros y obviamente ahí hay plata Miguel ya no volvió a tomar a los otros catorcenales del veintiocho y a los otros quincenales del treinta no porque ya tienen comprometida toda la plata ya para eso ya no le va a alcanzar si yo le quiero vender un dulce lo van a pensar mil veces tengo que vendérselo en los primeros días del mes porque ahí hay solvencia ok ya dije que no voy a comer solo esos doce meses perdón esos doce días sino que debo comer todo el tiempo mi recomendación es hacer la combinación de las dos cosas que he mencionado la primera de lunes a jueves invertir lo mínimo en redes sociales lo mínimo por ejemplo un dólar todos los días solamente para estar ahí presente que no va a ser mayor impacto quizás pero esa lucecita que esté ahí parpadeando algo va a ser uno que nos caiga ya la hicimos ¿verdad? con esa lucecita día viernes sábado domingo inyectémosle más plata ¿por qué? porque son los días de mayor consumo como recomendación para iniciar yo recomiendo un monto de 10 dólares semanales como recomendación de inicio si usted me dice Miguel pero es que yo le quiero invertir 100 dólares ya dele si usted tiene la plata y tiene el equipo de trabajo para contestar la cantidad de mensajes que le van a llegar dele recuerde que todo esto es combinado si yo le invertí más plata significa que voy a llegar a más personas y significa que más personas me van a querer contactar entonces en este sentido debe ser un equilibrio cierro con esto hace una semana yo hice una publicación en tiktok publicación personal yo soy poco para publicar de manera personal siempre lo hago con el sello de Miguel pero con otras empresas o instituciones a las que yo estoy dando la consultoría pero con el sello de Miguel soy poco publiqué un video y lo acabo de estar revisando por eso mismo porque quería comentarlo en este momento lleva 11 mil vistas me acabo de sentir así como qué buen influencer soy 11 mil vistas no no me pregunte cuántos likes me han dado porque se va a reír de mí bueno se lo voy a decir 82 likes wow hombre Miguel a mí me dan 5 mil cuando publico algo en la historia y usted me está alucinando con 82 ok tranquilo digo yo no lo hago porque en mi red social yo no publico nada porque obviamente es algo personal pero me pareció interesante llegar a 11 mil personas si hubiera publicado un producto que de esos 11 mil me compraran 5 vaya y lo publiqué y no gasté nada con 5 que me compraran ya hice mi par de centavitos verdad entonces todo eso vamos a ir viendo cómo lo aplicamos más adelante y cómo llegamos a más personas con un mayor impacto un gustazo estar una tercera noche con ustedes nos vemos feliz noche cuídense Buenas noches a todos Buenas noches Buenas noches Feliz noche Buenas noches este Miguel dígame pregunta este fíjese que a mí me aparece ahí en en el correo yo no sé bueno no sé si a todos pero la verdad que me parecía ahí que yo entré como asistente y que no tengo derecho como un certificado mándenme por favor allí al grupo al grupo general mánden mánden una captura de pantalla y díganle y digan eso y vamos a ver cómo cómo podemos ayudarnos está bien muchas gracias feliz noche para ser mi les un gusto feliz noche